En que onda chavales, les habla de nuevo su amigo Alberto Mix, creador del desmadre antrero, hoy llegamos a los 3000 suscriptores gracias a ustedes, por lo tanto les traigo un par de librerías para que hagan su rolita bien shidoris, el link de descarga estará en la descripción del video sin contraseña, no olviden compartir este video en todas sus redes sociales para que nuestro canal siga creciendo, bueno sin más que decir mil gracias por todo su apoyo, nos vemos guapos. Besos en el Chiquistriquis Chup. 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 ¡Suscríbete! Si no estás suscrito a este canal te invito a que lo hagas, sería de mucha ayuda, no olviden dejar su manita arriba, se cuidan babies.